Muy bien, esta será la compra más grande que haya hecho. Vamos a conseguir unos 300 productos. Supongo que costarán cerca de 787 dólares y solo voy a gastar unos 100 dólares. ¿Por todo? ¿No me crees capaz? ¿Toda la comida? Sí. Sí. Será mejor que la salsa sea tan buena como la de Justin. Será tan buena como la de Justin. ¿Segura que así será? Será mucho mejor, ya lo verás. Cuando me dijo lo que iba a hacer y lo que pensaba gastar, yo le dije, adelante, hija. De acuerdo, mamá, tienes que ayudarme. No tardará mucho. Tal vez unas seis horas. ¿Seis horas? No es tanto. ¿Seis horas para ir de compras? Mamá, son muchas cosas. Yo hago mis compras de Navidad en menos tiempo. Te voy a sobornar. Te daré 36 barras de chocolate si vas de compras conmigo. ¿Le daré un coma diabético? Sí, está bien. Me encantan las barras de chocolate. ¿Tienes todo? Sí. Veamos cómo funcionan tus cupones, cariño. Lo primero en la lista es pasta. La lata grande, no. Ir de compras con mamá es como estar en un circo. Lázalo. Lo siguiente que vamos a conseguir es la salsa de tomates, los tomates picados y la pasta de tomates. Es la primera vez que hago salsa. ¿La primera vez que hace salsa? Sí. Para 16 personas. Cuando se trata de hacer salsa, todos la preparan a su manera. Esta es una salsa italiana. Y si falta un ingrediente, no es la misma. Y créanme, alguien se dará cuenta de que falta. ¿Esta? ¿Qué? No. ¿Qué? No. Yo uso esta. No. Cómpralas que están en oferta. Ponlas en el carro. Rápido, rápido, rápido. Está bien. Vamos, te estás demorando mucho. Alto, 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 alto. Mira, ese aviso de oferta no estaba en los insertos. No estaba en ningún inserto. Pero cuesta lo mismo. Escucha, devuélve las latas pequeñas y sácalas grandes. ¿Bromeas? No. Todo cuesta lo mismo. No. Es gratis. Ya veremos. Mi objetivo es demostrarle a mi mamá que se puede alimentar a una familia de 16 por menos de 500 dólares. Yo tiendo a gastar lo justo, pero ella me va a enseñar. Vamos a preparar pollo a la italiana para la cena. Y todo debe costar menos de 100 dólares. Lo siguiente que vamos a comprar es soda. 40. ¿40? 40. Pero, ¿40? ¿Qué? Somos gente muy sedienta. Eso es más de dos botellas por persona. Lo siguiente en la lista son las fresas. No puede ser. ¿Por qué tengo que llevar el más pesado? Ven, mamá, acércate. Ya voy. Un paquete de fresas cuesta 5 dólares. Esta semana el precio de oferta es de 2 por 4 dólares. Este cupón es de 5 dólares, así que nos van a sobrar 3 dólares por cada uno. Así que vamos a hacer dinero con esto. Sí, nos quedan 3 dólares. Vamos a comprar 10 paquetes para hacer los 30 dólares que van a cubrir el costo de la carne y los quesos. ¡Guau! Bien, adivina qué. ¿Qué? Terminamos. Es la hora de la verdad. Todos los ojos están puestos en mí y esperemos que todo salga como lo tengo planeado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. ¿Estás lista? Sí. El total ahora es de 126 con 94 y sigue subiendo. No puedo esperar a que baje. Mi objetivo es conseguir todo por menos de 100. Si son 99 con 99, está bien, pero un centavo más y voy a enloquecer. ¡Me voy a volver loca! Ese número es muy alto. Pues toda la familia cuenta contigo, cariño. Todos van a comer, pero es posible que tengas que prestarme dinero. Su total es de 758 dólares con 79 centavos. ¿Tiene algún cupón? ¡Claro que sí! Debemos hacer que ese número baje casi 700 dólares. Solo nos quedan unos pocos cupones y estamos en 123 con 67. Eso es mucho más de lo que yo esperaba. El total que yo estaba esperando era menos de 100 dólares y quería llorar cuando vi que ingresaban el último cupón. El total es de 118 dólares con 67 centavos. Siento que fracasé. A pesar de haber ahorrado más de 600 dólares, estaba muy decepcionada de mí misma. Voy a llorar. ¡No puede ser! ¿Cupones? Se cayeron. Debe ser una broma. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28 dólares en cupones que acabo de encontrar en el fondo del carro de compras. Había 7 cupones de comida para gatos que cayeron de mi carpeta. Si hubiera usado esos cupones, mi total habría sido de menos de 100 dólares. Vamos, hiciste un buen trabajo. Los usarás la próxima vez. Sí. Muy bien, adelante. A pesar de que me olvidé de usar algunos cupones, pude ahorrar más de 600 dólares, que es una enorme cantidad. Y es la compra más grande que he hecho. Así que estoy feliz por eso. Asegúrense de cubrir todo. Voy a cubrir todo. ¡Listo! ¡Listo! Esto sabe exactamente igual a mi salsa. ¡Sabe a gratis! ¿En serio? Está muy bueno, lo lograste. Sí, ese es mi muchacho. Compré toda la cena con cupones. El valor total de la comida y de todo lo demás que compramos fue de 758 dólares. Después de los cupones, pagué... No lo sé, digamos unos 400, tal vez. Les diré, pagué 118 dólares. Estás bromeando, no puede ser. ¿Hablas en serio? ¿En serio? Dices que pagaste solo 118 dólares. Sí. ¿Por qué no lo haces más a menudo? ¿Qué crees que he estado haciendo durante un año? Si no hubiera empezado con los cupones, seguiríamos con deudas. Y esa no es la forma en que alguien debe vivir. La gente debe vivir relajada, tranquila y feliz. Yo soy feliz ahora. ¡Uno, dos, tres! ¡CUPONES! 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 Gracias por ver el video